hola chicos qué tal cómo están bienvenidos sean todos a un nuevo vídeo soy carlos vallejo del canal de tinocher spanish y el día de hoy les traigo la solución al problema de software fíjense que acá no me deja enviar archivos multimedia porque ni siquiera me permite conectarme a una red wifi tengo problemas con la conexión y no puede enviar a ninguna red social algún archivo multimedia no puede enviar fotos no puede ver absolutamente nada pero les voy a enseñar un método para que puedan solucionar este problema de una manera súper fácil súper sencilla así que sin más comencemos en este caso vamos a utilizar nuestro programa llamado tinocher raybook for android pro el cual estará en la descripción del vídeo lo descargan lo instalan obtienen la licencia lo ejecutan y conecta su teléfono que tiene el problema de software a la computadora mediante el cable usb en este caso es un teléfono samsung lo que yo les recomiendo es que utilicen esta opción que se llama reparar sistema de android aquí lo que va a hacer es reparar el sistema operativo entonces acá seleccionamos la marca del teléfono aquí seleccionamos la serie o sea ya en este caso nosotros tenemos que seleccionar el modelo que para este ejemplo tenemos un samsung galaxy a 03s ok luego seleccionamos el modelo ok recuerden que esta información la podemos encontrar en el mismo teléfono en la configuración en ajustes donde dice acerca del teléfono y ahí nos va a aparecer el modelo ok que para este ejemplo este es el modelo ok ahora vamos a seleccionar el país en donde nosotros adquirimos el dispositivo y vamos a seleccionar el operador ok en este caso es claro entonces luego le damos clic en siguiente y lo que se va a encargar el programa primero es descargar el sistema operativo el firmware esperamos a que el proceso finalice luego de que la descarga haya finalizado le damos clic al botón que dice reparar ahora para reparar el sistema operativo ok muy importante leer esta información porque tenemos que tener el teléfono conectado con suficiente batería y luego le damos clic en continuar ok a continuación tenemos que entrar en el modo download de nuestro dispositivo Samsung para eso vamos a acceder a nuestro dispositivo vamos a apagarlo y vamos a seguir estos pasos al pie de la letra en este caso tenemos un dispositivo sin botones entonces lo primero que tenemos que hacer es apagar el dispositivo aquí lo primero que tenemos que hacer es apagar el dispositivo tal y como nos dice el programa le damos en apagar lo apagamos en su totalidad y bueno en este caso tenemos un Samsung Galaxy A03s entonces el método para entrar en modo download puede variar ok porque porque después de apagarlo tenemos que presionar los botones de volumen arriba y volumen abajo al mismo tiempo y cuando presionemos estos dos botones a la vez vamos a conectar el cable usb ok al teléfono entonces vamos a presionar estos dos botones y lo mantenemos presionado hasta que conectemos lo que viene siendo el cable usb mantenemos presionado todavía los botones de volumen hasta que aparezca la pantalla de descarga ok el modo download así como están viendo en pantalla muy fácil muy sencillo ahora lo que tenemos que hacer en este caso es presionar el botón de volumen arriba y aquí ya vamos a entrar en el modo download en el modo descarga una cosa que tienen que tener en cuenta es que cuando nosotros entremos al modo download automáticamente el dispositivo va a detectar en este caso el teléfono en el modo descarga y va a empezar a repararlo va a reparar el sistema operativo y muy probablemente luego de que termine la reparación el dispositivo se va a reiniciar un par de veces entonces vamos a esperar a que todo este proceso finalice para poder continuar con el proceso y bueno chicos ya luego de que la reparación se haya completado le damos en ok podemos entrar al programa y nos vamos al dispositivo porque se va a reiniciar y bueno en este caso tenemos que verificar de que hemos recuperado la conexión a internet hemos recuperado el sistema y bueno obviamente podemos en este caso enviar nuestros archivos por internet bueno chicos ahora lo que tenemos que hacer es presionar el botón ok para desbloquear nuestro dispositivo nuestro teléfono le iniciamos la pantalla y colocamos el código de seguridad ahora le damos clic en ok esperamos a que inicie el teléfono pero fíjense que acá en esa parte de aquí arriba ya nos ha detectado la red wifi super fácil y super sencilla ahora podemos entrar en cualquier red social en donde vamos a enviar la opción multimedia como por ejemplo instagram que era la que estábamos usando aquí en instagram nos vamos hasta los mensajes y aquí en los mensajes vamos a irnos hasta acá de hecho si nosotros entramos hasta la conversación nos damos cuenta de que los archivos ok multimedia se han enviado con éxito de igual manera podemos intentar enviar otro archivo multimedia como por ejemplo este de por acá ok vamos a enviar este de por acá y le damos en enviar y ahí se envía sin ningún problema ok super fácil y super sencillo así que pues nada yo el video se los dejo hasta acá recuerden que toda la información va a estar en la descripción del video para que puedan solucionar cualquier problema de software con su dispositivo android espero que les haya gustado y no olviden apoyarnos con un like y un buen video muchas gracias y hasta pronto bye bye